Gente, en este vídeo vamos a hablar de las alternativas que tiene Koeman para sustituir a Pedri González tras su lesión. Veremos una gran noticia sobre el futuro de Ansu Fati para el Barcelona y el enfado de la plantilla con Ronald Koeman. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación. Analizar la primera noticia y es que al fin la renovación de Ansu Fati se desbloquea. El futuro de Ansu Fati seguirá ligado al Barcelona, salvo que ocurra una sorpresa de última hora. El club azulgrana sigue tranquilo por el futuro del delantero y es una cuestión de tiempo que las partes lleguen a un acuerdo. Según informó Ketijugues, en la mañana de este jueves, el agente Jorge Méndez se encuentra en Barcelona para comenzar la negociación y tendría previsto reunirse con la directiva del club culé en las próximas horas. El propio representante y su cliente estuvieron cenando este pasado miércoles, como contó el larguero, y el delantero le aseguró que quiere volver a firmar un contrato con el Barça. De este modo, la ampliación contractual del joven futbolista podría llegar más pronto que tarde, pues su contrato acaba en 2022, ya que el Barça no ha pensado en tener que ejecutar la cláusula que llevaría la relación automáticamente hasta el año 2024. Y es que aquí podéis ver el tuit de Carrusel Deportivo en el que detalla la noticia del deseo de Ansu Fati de renovar por el Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, del enfado de la plantilla con Ronald Koeman tras el partido de Champions League. No solo es la afición la que no entiende los planteamientos de Ronald Koeman, que después de más de una temporada no ha consolidado una idea de juego y sigue demostrando que le cuesta competir ante los grandes entrenadores de la élite europea. Los jugadores del primer equipo tampoco están muy conscientes con su idea de juego. Según informó Diario Sport, la plantilla del FC Barcelona se sorprendió al ver la nula reacción de Ronald Koeman después de un primer tiempo donde apenas pasaron de la mitad de la cancha y el Bayern fue muy superior en todas las facetas del juego. Julian Nagelsmann le dio un repaso a nivel táctico con varios ajustes durante el partido, la posición de sus laterales, movimientos inferiores del héroe Sané para atacar la zona de Busquets, vigilancia sin pelota, al tribote del conjunto blaugrana, etc. y la plantilla quedó sorprendida ante las escasas variantes que aportó su entrenador. La línea de 3 durante todo el partido fue una sorpresa. Ninguno de los jugadores esperaba que nunca tomaran riesgos en el partido cuando todavía estaban vivos en el marcador. Los primeros cambios llegaron con el 0-2 en el marcador. El Barça se arrastró por la cancha. Ronald Koeman sigue sin convencer en el FC Barcelona, pese a que muchos medios de comunicación lo defiendan y el mismo diga que no tiene más. Nunca ha demostrado tener nivel para estar en la élite. Y es que más allá de tener un entrenador que no respete la filosofía del club, el problema es que no cuentan con un entrenador de 1º o 2º nivel mundial. Sin un entrenador de nivel es imposible competir por los títulos y los jugadores ya se han dado cuenta de esto. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de las opciones que tiene Laporta para sustituir a Pedri González. El DTG se lesionó contra el Bayern de Múnich y podría estar como mínimo unas dos semanas de baja. Será una baja muy dura para el Barça ya que es intocable para Koeman. El técnico holandés tendrá que elegir un relevo para el DTG este que es un jugador muy completo que aporta trabajo, dinamismo, calidad e imaginación en el centro del campo barcelonista. En estos momentos el entrenador Blaurana tiene cuatro posibles sustitutos para el ex de las palmas. Se trata de Sergi Roberto, de Gabi, de Ricky Puig y de Nico González, todos criados en la masía y todos útiles de una forma u otra para lo que quiera el neerlandés. Sin embargo, todos son jugadores muy diferentes y elegir a uno u otro será una declaración de intenciones para el juego que pretende que haga su equipo. Esto podría aportar cada uno de ellos. Sergi Roberto sería la opción más previsible y también la más conservadora de las cuatro. Es el más veterano, quien tiene más experiencia y quien más trabajo aportaría al mediocampo. Tiene llegada y mucho recorrido y daría cosas distintas a Pedri, pero con él como interior el Barça perdería mucha calidad y magia en tres cuartos de campo. Pese a esto, es una alternativa real y no sería extraño que Ronald apostara por él. Luego tenemos a Ricky Puig. El de mata de pera podría ser, con otro entrenador, la mejor opción para relevar al canario, pero con Koeman lo tiene casi imposible. Al holandés no le gusta Ricky y lo ha dejado claro en infinidad de ocasiones. Esta temporada al canterano todavía no ha debutado y ha visto como el resto de centrocampistas del primer equipo y del filial le han adelantado por la derecha. Tiene talento y podría hacer un buen trabajo, pero es seguramente la alternativa menos probable. Luego está la opción de Gabi. Por condiciones, el andaluz es seguramente la mejor opción para cubrir la baja de Pedri. Tiene muchísima calidad, es muy listo, tiene mucha imaginación con el balón en sus pies y además trabaja mucho en defensa. El técnico le dio un cuarto de hora contra el Getafe y más de media hora ante el Bayern, ante los que dejó buenas sensaciones. No obstante, sus tiernos 17 años le hacen tener menos papeletas para ser el elegido que a Sergio Roberto. Luego tenemos a Nico González, el hijo de Fran González, ex estrella del Deportivo de La Coruña. Está llamado a ser algún día el sustituto de Sergio Busquets. Sin embargo, el gallego también puede jugar de interior, ya que era su posición hasta la campaña pasada, cuando pasó a ser medio centro. Físicamente es muy fuerte, tiene una conducción potente, técnicamente está muy bien dotado, es muy listo y podría ser una gran solución. Hasta ahora Koeman le ha puesto 7 minutos contra la Real Sociedad y 16 ante el Getafe. Habrá que ver si se arriesga y le da la alternativa a Pedri González. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Alex Collado y es que el Sheffield United sigue interesado en el canterano. El Barça está tratando de encontrar una salida al caso Alex Collado, sin ficha del primer equipo ni tampoco del filial, después de su frustrada marcha al Sheffield. El último movimiento de la dirección deportiva, después de un primer no de la Federación Española, ha sido consultar si existe la posibilidad de inscribirle por la lesión de larga duración de Brad White. En el club entienden que Collado necesita minutos, una solución viable, pero ya para el mes de enero es reemprender las negociaciones con el club de segunda inglesa. Fuentes del Sheffield y también del Barça consultadas por Mundo Deportivo admiten que el interés por el joven extrema azulgrana persiste, pero subrayan que quedan tres meses y medio por delante hasta que se abra el mercado invernal. Es una opción que no se puede garantizar a día de hoy, pero que está presente por si no surge otra fórmula. Por tanto chicos, esta es la actualidad blagurana, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!